Entregan equipos para fortalecer la cadena de frío del SILAIS Managua. Aquí haciendo entrega de estos equipos para la cadena de frío de las unidades de salud que van a ser beneficiadas con estos equipos nuevos que son pertenecientes al programa ampliado de inmunizaciones que vienen a fortalecer la cadena de frío de cada una de estas unidades puestos de salud y hospitales que van a recibir y que se van a ver beneficiados. Con esta donación recordando de que esta es una parte fundamental del programa ampliado de inmunizaciones porque garantizando una excelente cadena de frío con equipos modernos y equipos cualificados se le garantiza a las vacunas que tengan su calidad para que se brinde una inmunización efectiva a las personas que reciben estas dosis. Además de eso que también se garantiza de que haya disponibilidad de vacunas en esos puestos de salud donde son puestos rurales algunos o están alejados de la sede y entonces ahí va a haber vacunas de manera permanente todos los días de la semana. Se van a beneficiar 11 puestos de salud familiar y comunitario de las diferentes unidades del SILAIS Managua y también se van a beneficiar tres hospitales de aquí del casco urbano de Managua. Esto viene a beneficiar a más de unas 200 mil personas en los diferentes lugares donde se van a entregar los equipos. El valor de cada uno de estos equipos están valorados en 117 mil 540 Córdoba y el monto total es alrededor de un millón 540 mil. Recordemos que el programa ampliado de inmunizaciones tiene la vacunación sistemática que es la vacuna rutinaria que se ofrece a todos los niños menores de 5 años, personas adultas. Dentro de estas vacunas tenemos 14 vacunas que están de manera permanente. Las vacunas que son por emergencia que se aplican y aparte de eso también tenemos las vacunas COVID que como ustedes ven tenemos una variedad de vacunas que se ha ofertado a toda la población nicaragüense. Gracias a Dios y a todas estas cooperaciones de amistad de nuestro buen gobierno con los diferentes organismos pues hemos visto que esto viene a fortalecer la parte de la cadena de frío de nuestro programa ampliado de inmunizaciones. Que es una parte fundamental de la atención primaria porque es la prevención de la salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno.